¿Te viste, bebé? No, yo la sospecho y chingo, wey, pero... ¿Te viste, bebé? ¿Te viste, bebé? ¿Te lo viste tú? No, no hay diálogos. ¿Onde? Aguas con el sniper, sí, tiene alcance hasta acá. ¿Dónde está el Jailer? Ahi esta, bebé. ¡Sniper arriba, eh! ¡Sniper arriba! ¡Sniper arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya le pegué uno! ¡Aquí! ¡No tengo vista! ¡Aquí! 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 ¡Sniper! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Pero eh! ¡Ya me están llegando! No alcanzo a ver wey, es que nada más le veo de la cintura para abajo wey ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Chuto está ahí arriba! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¿Dónde está el sniper wey? ¡Eh! Oigo los tiros pero no lo veo! ¡Ah! 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 ¡Mueven al muerto! ¡Hacia acá! ¡Mueven al muerto! ¡Hacia acá! ¡Muevenlo! ¡Va a pasar! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Sí! ¡Ahí está el gorro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡oooooh! ¡Sí! Le di, le di, le di. Eh, Brian. Es Brian, es el médico. Cuidado. Está muerto el metro ahorita. ¿Escucharon? Sí. Silence está muerto ahorita. Silence está muerto. Allá enfrente, eh. Acá abajo, eh. Aquí, aquí, eh. Aquí, aquí. Eh, médico. Acá está este vato, güey, afuera, güey. Acá está este güey afuera. Andrés. Ah. No, 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 no. Eh. Ninguno está muerto. No. ¿Te ayudó? Ya, 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 ya. Está rentado hasta allá, güey. No. No. Venía. No. No. Ya, ya. ¿Sí? ¿Sí? Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!